Están listos para mañana Está abierto Vamos Voy a buscar una chamara también Entramos a la... Sí, ahorita Vamos a ver Vamos a ver la taquilla esta abierta A ver, ajá Apoya Vamos a ver 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 ¡Puede para de ellos! ¡Vamos! ¡Vaya! 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 ¡Sí! 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 ¡Cortito! ¡Vaya! 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 ¡Ahora de ahora! ¡A el centro! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡A atrás! ¡Sí! ¡Sí! Bueno, ya el primer tiempo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya se le fue! ¡Ya se le fue! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No hay nadie! ¡No hay nadie! ¡No hay nadie! ¡No hay nadie! ¡Adiós! ¡Vámonos! ¡Ayúdale, ayúdale! ¡Muévanse, muevanse, muevanse! ¡Vámonos, vámonos, Royer! ¡Viva, Royer! ¡Viva, Royer! ¡Ya casi! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, viney! ¡Vamos! ¡Ya está! ¡Vamos, viney! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, Royer! ¡Vamos! 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 ¡Olé! ¡Es todo! ¡Lléveselo! ¡¡Lléveselo! ¡Es todo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vaya! ¡Vamos! ¡No la juegues, tírala! ¡No la juegues! Ahí perdió un minuto.